Hola Scorpio, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura general. Vamos a ver la energía para ti en estos días, Scorpio. Es una lectura que se aplica en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ángel de la Tormenta, choque de creencias, estilos, actitudes y energías. Hada Roja Gruñona, sé tú mismo. La carta trasera, ¿hada del farolillo una solución clara? A ver, Scorpio, estabas tratando de buscar una solución ante un problema, ¿vale? Pero cuidado porque estas cartas de avisa, sobre todo esta, tienes energías en contra de ti, por parte de alguien. Hay alguien que está en tu contra. Mira, ahora mismo me muestran una cosa curiosa, ¿vale? Ahora mismo me muestran en la bola una telaraña. Una telaraña donde tú has caído, donde tú te encuentras, ¿vale? Como un insecto cuando entra en una telaraña y no puedes salir de ella. Esa telaraña ha sido puesta por alguien. De hecho, hay un problema que tú estás teniendo, Scorpio. Tú estás ahora mismo en una situación donde tú te sientes como si tuvieras energías negativas o un problema que te ha llegado. En muchos casos de Scorpio dicen que es un problema tras otro. Es una situación que tienes donde te viene a lo mejor un problema, otro, otro. Entonces, estás pensando que algo está pasando, que tienes algún tipo de energías contra ti. Y de hecho, aparece esa telaraña. Y Scorpio está dentro de esa telaraña. ¿Bien? Entonces, tú estás buscando la solución al problema, pero la solución es saber de dónde vienen esas energías. Hay alguien, siento, con quien tú tuviste algún tipo de enfado, algunas palabras, alguna discusión, algo pasó entre esa persona y tú. Siento como que tú, Scorpio, tal vez pusiste en su sitio a esa persona por algo que esa persona te dijo o algo que esa persona te hizo. Bien, vamos a ver ahora exactamente por qué la semana trata sobre esto. En estos días, yo siento como que tú debes de saber de dónde vienen esas energías para poder quitarlas, poder limpiarlas y poder liberarte de esa gran telaraña. Vamos a ver, Scorpio. Vamos a ver quién... Ahora, después, quién te manda estas energías. Vale, se ha caído una carta. La reina de pentáculos. Esa carta habla de tus intereses. Y esa carta también representa signos de tierra. Tauro, Virgo, Capricornio. Siento una mujer, ¿eh? En muchos casos de Scorpio, siento que esa persona es una mujer. Una mujer de edad adulta, una mujer de edad media alta. Tienes la carta del 10 de copas. Esa carta habla de familia. Fíjate, sí. Tuviste una ruptura con esa persona. Tuviste una ruptura con esa persona. Algo pasó con esa persona. Algunas palabras que esa persona te dijo. Algo que te hizo. A ti no te gustó. Fuiste muy claro con esa persona. Le pusiste en su sitio. Mira, esa persona puede ser que tratara de engañarte. Que tratara de manipularte en alguna situación. ¿Ves? Hay algún tipo de engaño. Esa persona puede ser que pretendiera quitarte algo. Esa persona. Vale. Y tú no le permitiste a esa persona actuar así, ¿no? Es como que tú te pusiste en su sitio. Y ahora esa persona siento que te está deseando algún mal. ¿Vale? No es un trabajo. No aparece como un trabajo de magia negra hecho hacia ti. Más bien aparece como un mal pensamiento, un pensamiento de muchísimo odio lanzado hacia Scorpio. O sea, puede ser como algún tipo de maldición. ¿Bien? Vale. Vamos a ver, vamos a indagar un poco. ¿Quién es esa persona? Vamos a ver, Scorpio. ¿Qué relación has tenido tú con esa persona? Aparece la carta del 3 de copas. Mira, puede ser que en muchos casos de Scorpio esa persona estuviera o esté todavía, ¿vale? El hecho de que tú no te hables con ella, a lo mejor no significa que no la veas más. Puede significar que la comunicación está cortada o que si tú te la encuentras, a lo mejor simplemente es hola, adiós y punto. ¿Vale? Pero no tiene por qué ser, tal vez, que ya no veas a esa persona. Ahora lo vamos a ver. Lo que os iba a comentar. En muchos casos de Scorpio, esa persona puede estar dentro del trabajo. Siento eso, ¿eh? Dentro de vuestro lugar de trabajo. Sí, esa persona te deseó algún mal. Mira, otra cosa que siento. Es una mujer que cuando tú la conociste, dijiste, esa mujer parece como que tiene un pensamiento muy oscuro, un pensamiento muy negativo. Posiblemente siempre estaba hablando de negatividad. Siempre estaba hablando de, criticando a otras personas. Tú le cerraste la puerta, ¿eh? Sí. Scorpio, en tu lugar de trabajo. ¿Vale? En tu lugar de trabajo podía estar, ya os digo, podía estar esa persona o está aún. ¿Vale? Yo siento como que de una forma u otra todavía está esa persona para muchos. Ahora bien, esta carta es muy significativa. El 5 de espada. Fíjate en la imagen. Aquí aparece como una persona que se le ha cerrado la puerta de su casa. O sea, quiere decir que o bien esa persona te quiere echar a ti de tu lugar de trabajo, o bien a esa persona le ha pasado algo, le han echado del lugar de trabajo y puede ser que te culpabilice a ti. Otra cosa que veo. Esa persona en el trabajo no hace absolutamente nada. Fíjate, esta carta te lo dice claro. Esa carta habla de pereza. ¿Vale? Puede ser que sea una persona que cuando está trabajando o estaba trabajando ahí, el problema que se creó con esa persona tal vez es porque tú veías que esa persona no hacía su trabajo o no lo hacía bien. Incluso siento que puede ser que tú tuvieras que hacer tu trabajo más el trabajo de esa persona. Por eso hablaste, por eso la pusiste en su sitio. Por eso no le permitiste más a esa persona que dejara de hacer sus cosas. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que esa persona puede ser que haya tenido algún problema en el trabajo. Entonces te culpa a ti. Te culpa a ti. ¿Bien? Me dicen la letra M. Scorpio, letra M. ¿Vale? Puede ser que te resuene con el nombre de esa persona. En otros casos puede ser la letra M, la inicial de tu nombre. ¿Vale? Es un mensaje directo para ti. Vamos a ver si aparece algún mensaje más. Vamos a conectar con las energías tuyas. Dicen, esa persona quería ser mejor que tú. Esa persona o envidiaba tu trabajo, tu puesto de trabajo, quería ser mejor que tú. Pero no lo consiguió. Ni lo consiguió ni lo está consiguiendo. Me vuelve a aparecer la letra M. Vale. Vamos a continuar. Vamos a ver si aparece alguna otra información más. Mira, vuelve a salir el trae de copas. Hay un grupo de personas. Esta persona. Esa persona y tú, Scorpio. Siento como que había más personas en ese lugar de trabajo. Que no solo trabajabais las dos. O los dos. ¿Vale? Siento que había más personas. Incluso puede ser que esa persona te intentara poner en contra a otra persona. A otro compañero o compañera de trabajo tuyo. Mira, la carta del cuatro de copas de nuevo. La pereza. Signo de Tauro. Cuatro de bastos. Habla de familia. Pero también es una carta que... Bueno, familia. Habla de la casa, ¿no? El entorno de la casa, tu vivienda. Pero es una carta que también habla del lugar de trabajo. La carta de la justicia. En otros casos puede ser que es alguien con quien hayas tenido algún problema legal. Aquí, a ver, aparece algo curioso. Dicen, vino una noticia. Siento como de un despido. O sea que puede ser que o a ti te despidieran del trabajo o bien, como te he dicho, a esa persona la despidieran del trabajo. ¿Vale? Hace tiempo. Sí, es una mujer, Scorpio. Hay una diferencia de edad. Yo os he dicho que veía una mujer de mediana o alta edad. ¿Vale? Pero me aparece mucho muy marcado que hay una diferencia de edad entre tú y esa persona. Entonces, puede ser que tú seas la persona de mediana edad o alta edad y esa persona una persona con respecto a ti mucho más joven. O a la inversa. Tú seas una persona joven con respecto a esa persona y esa persona puede ser que o te doble la edad o casi te dobla la edad. ¿Vale? Aparece también la letra O y la letra U. Siento que debes hacerte una limpieza, Scorpio. Si no te la has hecho todavía, ¿eh? porque esto esto se va a quitar. Sí, esto se va a quitar, Scorpio. ¿Vale? O sea, tú vas a salir de la situación que tú tienes. Es que me muestran como que a ti se te están cerrando puertas. Puertas que deberían estar abiertas. ¿Vale? Y posiblemente esas puertas tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, o bien te están pasando cosas dentro del trabajo o bien con la economía o bien te están pasando cosas para que tú no puedas ir al trabajo. Por ejemplo, imagínate que para tú ir al trabajo necesitas un vehículo y ahora tu vehículo se te está rompiendo cada dos por tres. Entonces, te está dificultando a ti el llegar a tu trabajo, a tu puesto de trabajo. ¿Entiendes? Por eso me refiero que o bien te están pasando cosas dentro del trabajo o bien te están pasando cosas a ti en tu vida personal pero que te están afectando en tu lugar de trabajo o para tú ir a tu trabajo. ¿Bien? Así que haz mucho caso a esto, Scorpio, porque en la canalización me mostraban claramente esa telaraña. Mucho cuidado. ¿Bien? Haz una limpieza. Si no sabes hacerla, he explicado muchas veces cómo se hace una limpieza. De hecho, subí un vídeo al canal que trataba sobre magia negra, sobre mal de ojos, sobre energía negativa, explicaba varios tipos de limpieza, qué es lo que se podía hacer y demás. ¿Bien? Así que si no lo has visto, búscalo, lo subí ya hace tiempo y está en la parte de listas de Tarot Interactivo. Scorpio, aquí os dejo con la lectura. Eso va a ser quitado en estos días. Aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de ayuda. Nos vemos. Chao. ¡Gracias!